¡Chicos, vamos disfrutando de nuestra música! A ver, voy a aprender cómo se hace esto. Ahí está. Este, ¿no? Chicos. Creo que ya aprendí. Ya, listo, creo que ya está. ¿Sí? Ya lo voy aprendiendo. No se escucha. ¿No se escucha? No, no. ¿No se escucha? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a arreglar el audio entonces. Hola, hola, misina. Buenos días, hija. Buenos días. ¿Ya se escucha? Sí. Ahora sí. Hola, mis. Hola, buenos días. Conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía y a cuidarnos cada día. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Si alguien más te está hablando, yo me quedo muy callado. Para tener la voz, voy a escuchar. Si alguien más te habla, lo voy a escuchar. Si yo quiero decir algo, puedo levantar la mano y mi turno a esperar. Levanto mi mano cuando quiero hablar, conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía y a cuidarnos cada día. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Comparto los materiales del salón, conocimos estas reglas y vamos a practicarlas para vivir en armonía y cuidarnos cada día. ¡Qué bonita canción! Esa es nuestra canción, chicos. Es nuestra canción que tenemos que aprenderla. Y no solamente aprenderla, es para poder practicarla, ¿ya? ¿Por qué le he puesto? Hay una partecita que dice, cuando alguien está hablando, cuando quiero participar, ¿no? Dice, tengo que levantar la mano, pero mi boquita debe estar cerrada. Hay niñitos que todavía, hay niñitos que todavía no controlan su boquita. Cuando estoy dando la clase, están hablando, están cantando cerca al micrófono, o están hablando otra cosa y yo estoy dando la clase y por ahí se escucha la bulla y no se puede dar la clase aquí. Entonces, por favor, practiquemos las reglas, ¿sí? Esa canción la he puesto para que podamos practicar un poquito más. Nos falta. Mira que ya vamos a terminar. Estamos a mitad de año. Ustedes van a seguir trabajando a través de Zoom de repente. No sabemos si el próximo año ya van a ir al colegio o van a seguir trabajando a través de Zoom. No sé, no sé, no sé. De acuerdo a lo que diga el gobierno, ¿no? Lo que nos diga, lo que decreta el gobierno y de acuerdo, si es que ya pasa esa pandemia que está molestando a todo el mundo. Niños, ahora, por ejemplo, van a volver a la cuarentena. Nuevamente. Porque las personas no se han estado cuidando. Sigue creciendo el número de infectados y de muertos. Entonces, por eso es que nuevamente van a decretar la cuarentena. A partir de este viernes. A partir de este viernes. De nuevo. De nuevo, hijo. Así es que tengamos cuidado. Por favor, esto lo hacen para tener cuidado, para que sus papitos no se infecten, no se contagien. Hay mucha gente, muchas personas que están saliendo y incluso están haciendo reuniones. Vienen personas de la calle, se reúnen todos juntos, sin mascarillas. Violando las reglas. Como en las noches. Eso, muy bien. Escuchamos que hacían una fiesta, se reunían y el que se, para contagiarse más, el que se contagiaba le daban un premio. Ay, esas fiestas, imagínense. ¿No? ¿Quién dijo violando las reglas? Creo que fue aquí, ¿no? Sí, pues sí, están violando las reglas. No están acatando, no están cumpliendo. No, Génesis. Sí, Génesis habló antes, después del que dijo violando las reglas. Bien, hijito de mi vida, así como hay que respetar las reglas del gobierno, las indicaciones que nos dan los médicos, hagámoslo, húmplanlo. Es necesario. No vaya a ser que por ahí alguien de ustedes se me infecte, ¿ya? Alguien de ustedes se contagie. No, Dios no lo quiera. Eso depende de nosotros. El Señor, sí, nos cuida, nos ama. Pero depende de nosotros que tomemos las precauciones. El Señor ya te dice, hijito, yo te protejo, yo te cuido, yo te amo. Pero cuando sales a la calle y desobedeces las reglas, la desobediencia tiene sus consecuencias. Entonces, cada cosa tiene sus consecuencias. Si desobedeces, pues te vas a enfermar, ¿no? Como la clase de ayer, es muy posible, es muy posible que te enfermes si no tomas las medidas adecuadas. ¿Cierto? Es más seguro. Tomas las medidas sanitarias. Para mí ya. Es más seguro que te enfermes. Entonces, tengamos cuidado. Bien, hijito, tenemos el tiempo para leer. Un tiempo para leer y un tiempo para escuchar. En este tiempo vamos a respetar las reglas, ¿sí? Vamos a compartir su libro, por favor, la página 18 del libro número 2. Ya el libro número 1, guárdenlo. El libro número 1 ya guárdenlo. Para que no esté cerca ustedes y se confundan. ¿Se están oyendo, hijito? Por favor. El libro número 2, la página 18, el que hemos comenzado recién. ¿Sí? Allí dice, tiempo para leer. Antes de leer, observa la imagen. Lo voy a poner un poquito más cerca para los niñitos que están leyendo de la pantalla. ¡Ay! No corta ahí. ¿La página a mí? La página 18. 18. 18. 18. 18. 18. Vamos a leer un programa de actividades. A ver, niños, aquí tenemos un programa de actividades. ¿Por qué tenemos este programa de actividades? Con el día de la biblioteca. ¡Guau! Se va a celebrar el día de la biblioteca. Y la biblioteca es muy importante. A ver, Josecito, Josecito, ¿por qué será importante la biblioteca? Mi amor, por favor. Yo dije hace, cuando comenzamos la clase, dije, por favor, no interrumpan. Porque, Miss, la biblioteca es para leer y quedarse calladito y para aprender. Muy bien, Josecito. La biblioteca es para leer quedándose calladito, ¿no? Todos calladitos no hacemos bulla en la biblioteca. Se lleva a una aventura. Sí, necesitamos guardar silencio para que todos nos podamos concentrar al leer algo interesante. ¿Por eso, Arianna? Estoy mandando... Sí, sí, Arianna. A ver, dime. Hay alguien que se encarga de la biblioteca para que nadie haga bulla. Claro, hay una personita en la biblioteca que se encarga de cuidar el orden y el respeto para que los niñitos no estén jugando ni hablando. Eso es lo que nos hubiese gustado practicar en el salón. Pero ya el próximo año o el siguiente año, cuando ya vayamos al colegio, ya tienen ustedes esas indicaciones. Bien, es muy importante el día de la biblioteca. Yo me fui una vez a la Biblioteca Nacional, los llevé a mis pequeñitos, a mis niñitos de primer grado, los llevé a la Biblioteca Nacional. Quedan a venir a Bancay. Si alguna vez... Ya, hijito. Si alguna vez tienen oportunidad con sus padres, a Emanuel, les doy ese consejo a los niños que les gusta leer, a Danielita, a Emanuel, a Abril, todos los que les gusta leer, vayan un día a la... ¡No me interrumpan! ¡No me interrumpan! Vayan un día a la Biblioteca Nacional y van a encontrar cantidad de libros. Libros de... Libros de historia, libros de cuentos, libros de arte, libros... ¡Uy! De todo. Hay de toda clase de libros y se van a emocionar por leer los libros. Por leer, Daniel. Sí, pero mi mamá siempre se ocupa de libros de Frankenstein. Ya, pero ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a ir si estamos en cuarentena? Ya. Estoy diciendo cuando tengan oportunidad de ir conmigo, ya no vamos a poder ir conmigo. Yo ya termino este año con ustedes, el próximo año si es que van al colegio, van con su otra profesora. De repente van a salir con la otra profesora. Van a la Biblioteca. Y si no van con la otra profesora, pueden ir con sus padres. ¡No! ¿Bien? Entonces, no hagan bulla. ¿Bien? No hagan bulla, hijitos, por favor. Entonces, yo quisiera, hijitos, yo estoy contenta porque mis niños están leyendo muy bonito. Estoy evaluando las lecturas. Y yo estoy encantada con mis pequeños y ya a cada uno les estoy poniendo sus observaciones en la librería. ¿Ya? Pero me gustaría que sigan practicando. ¿Ya? Porque la lectura tienen que continuar leyendo para que sigan comprendiendo y siendo unos buenos lectores y puedan tener también una buena ortografía. A ver, vamos a ver con Arianita. Arianita, por favor. ¿Cuál es el programa de actividades por el día de la biblioteca? A ver, Arianita, cuéntame cuál es el programa. Léemelo. ¿Apá? Está bien. A las 1 pm, cuentos en vivo. Kiriota de la plaza. Glorieta. ¡Ah, qué lindo! Glorieta de la plaza. ¿Qué me dice? Mario. Teatro. De nuevo, de nuevo. A las 3 pm, ¿qué? A las 3 en punto es. Este pm, Arianita, es en punto. Otra vez. Arianita. ¿Arianita? ¿Está bien lo que están leyendo? Aquí estoy. Ya, lee de nuevo esta parte. 3 pm, función de marioneta. Teatro pequeñi. Pequeñi. Ajá. Pequeñi. Bien. A ver, gracias, gracias, Arianita. A ver, Enzo, Encito. ¿Sí, Miss? Léeme, por favor. Sí, yo ya lo voy a leer. 5 pm. Talleres infantiles y recojo de libros. Plaza de la iglesia. A 6 pm. Música en vivo. Auditorio central. Y el último. 8 pm. Función de cuentacuentos. Biblioteca municipal. Ajá. Función de cuentacuentos. ¿Se acuerdan que el año pasado fue un payasito a nuestro salón a hacer un cuentacuentos? Ah, sí, nos contaron un cuento con las marionetas. Con las marionetas. No me acuerdo. Fue el mismo, fue el mismo profesor que nos enseñó danza. ¿Se acuerdan? Ah, el profesor de danza. Ay, yo lo extraño. Ya, a ver, chicos. Ahora entonces ya tenemos, ya hemos visto, a ver, ya hemos visto el programa. Ahora, ustedes tienen allí su libro, el programa. En su libro tienen el programa. Vaya, hijito, vaya. Y viendo el programa, ustedes van a leer ahora en su libro y van a completar. A ver, vamos a leer esta parte. Le pido, por favor, a Joaquín. Joaquín, por favor, cuando yo digo, niñito, recuerden las reglas. Necesito que ese niñito lea porque está practicando su lectura. Viejitos, no entren ustedes a leer. Joaquín, precioso, dime, ¿de qué trata? A ver, Joaquín, lee, por favor, tú lee. Escúchale un poquito, no, 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 a ver. Y ya, lo voy a acercar un poquito más, ya. A ver, Joaquín. ¿El día de la biblioteca? No, la siguiente página, esta parte. Léeme esta oración. ¿De qué trata el programa de actividades? Ajá, pero ¿cómo lo leemos? A ver, Joaquín, otra vez. Mira que aquí hay unos signos de interrogación. A ver. ¿De qué trata, de qué, de qué trata el programa de actividades? Excelente, muy bien. Joaquín, así se lee. Cuando hay un signo de interrogación, yo hago la lectura en forma de pregunta. Lo hace como forma de pregunta. Sí, claro, muy bien. Entonces, vamos a poner acá, del día de la biblioteca. Respondan, chicos, del día de la biblioteca, ¿no es cierto? Ahora, me va a leer, a ver, a ver, a ver, Josecito. Y se va preparando Altamirano, ¿eh? Él también tiene que practicar su lectura. A ver, a ver, Josecito. Léame la número dos. José. José, Misa, está en el baño. Ay, perdón. Disculpe. Y ya, ok. Entonces, gracias. Ahora me va a leer, entonces, como necesito, está ocupado. Altamirano. A ver, Alejandro. Altamirano, léame, por favor, la número dos. Altamirano, él entró. Está con nosotros. Mis, pero hablando de Altamirano, yo ya no lo he visto estos días. Sí, sí he entrado. Sí he entrado. Altamirano. Bueno, no está Altamirano. Se pierde la oportunidad porque no está. A ver, ¿ya llegó, Josecito? ¡Se viene a leer! Josecito, a ver, léelo, por favor. ¿A qué hora y en qué lugar se realizará cada actividad UNEA? Ajá. Ahí está la lectura más fluida. Muy bien, Josecito. Pero en forma de pregunta, si lo leemos, a ver, Josecito, a ver, ¿cómo leeríamos en forma de pregunta? ¿A qué hora y en qué lugar se realizará cada actividad UNEA? Y ya. La parte donde tendríamos que subir un poquito el tono es aquí en la última. Sería, ¿a qué hora y en qué lugar se realizará cada actividad? Actividad. Actividad para arriba, ¿ya? Actividad. Actividad para arriba, en síndole en forma de pregunta. A ver, Josecito, una vez más. Sí, yo la he hecho. Yo ya la he hecho, mis. Mis. ¿A qué hora y en qué lugar se realiza cada actividad UNEA? Y ya. Bien, Josecito. ¿A qué hora se realiza, según... A ver, Josecito, mira tu libro. ¿A qué hora se realiza la función de marioneta? A ver, Josecito, la tarde. Gracias, Mía. Ahora, únalo ustedes, por favor, ¿a qué hora? ¿Y en dónde? ¿En dónde? ¿Para qué se va? ¿En dónde, Mía? ¿Dónde dice que será? Está bien, nos dice la hora, pero ¿en qué lugar? Función de marionetas. ¿A qué hora, Mía? A las tres. ¿Y en qué lugar? En el lugar Teatro Pequeñín. Muy bien, excelente. Gracias, Mía. ¿Y en música? Mía, a ver, lee lo de la música. Música en vivo. ¿Ya? A las seis de la noche. ¿Ya? Auditorio Central. Bien, en el Auditorio Central. Excelente. Muy bien. Arianita. ¿Y en mí? ¿Y en el último? A ver. ¿Aquí? Este. ¿Cuál? Este. ¿Qué dice? A ver, Arianita. A las tres. A las tres. Ya, léeme, por favor, Arianita, ¿qué dice acá? Función de cuentacuento. Ajá. ¿A qué hora? A las tres. A las tres, la función de cuentacuentos. A ver, míralo en tu libro, amorcito. Mira en tu libro. A las tres. Tres de la tarde, la función de cuentacuentos. A ver, miren tu libro. A ver, voy a pasarla para que lo puedan. Mira acá. Arianita. Dice función de cuentacuentos. ¿A qué hora? ¿Puedes ver? A las tres de la mañana, sí. O no, 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 no. A las tres de la noche. Arianita, por favor, hijito. Arianita, este PM es noche, ¿ya? AM sí es mañana. PM, ya, cuando dice las ocho ya es la noche. Y no está a las tres en punto. Mira aquí, ¿lo ves bien? A ver, no creo que puede ir bien. A ver, voy a subirlo. A ver, Arianita. Pero no hiciste las tres de la noche. Antonella, sale. Mira, Arianita, mira. ¿Qué número es este? Ocho. A las ocho en punto. Y no decimos ocho PM, sino decimos ocho en punto. Ya ocho en punto. Entonces, ya, a las ocho en punto se realiza, ¿qué? ¿Otra vez, Arianita? Ocho, ¿acá? Sí, sí. A los cuentos, a las, de cuentacuentos, a las ocho de la noche. Ya, ¿en dónde? En biblioteca municipal. Ah, sí, me gusta que lea muy bien, la biblioteca municipal. Ok, entonces, ahora sí completen, por favor. Yo creo que ya la terminaron todos. Ahora dice acá. A ver, lee esto, Arianita. Esta es la número tres. Vale, esto. ¿Qué descripción crees que se refiere a la actividad música en vivo? Delínea. 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 ¿Qué? Muy bien, Arianita, gracias por tu lectura. Qué linda, mi Arianita, cómo has mejorado. Bien, entonces, delínea. ¿Qué descripción crees que se refiere a la actividad música en vivo? ¿Cuál de estas dos? ¿Presentación de audios de músicos famosos o presentación de grupos musicales? Ah, la segunda. Entonces, delineamos, niños, delineamos la segunda. Y ahora dice, ¿cuál será una glorieta? ¿Cuál es una glorieta? Chicos, acá vamos conociendo. Este es un mausoleo en honor a don Francisco Bolognesi. A esta casita le llaman glorieta, ¿ya? Vamos conociendo lugares. A esta casita le llaman glorieta. Y el otro es un puente. Y el otro es un puente. Ya ustedes lo conocen. Es el segundo. Claro, el segundo. Marcan el segundo. Bien, vamos acá ahorita, por favor, acerquemos un poquito más. Y vamos a ver, dice, ¿qué diferencia hay entre una función de marioneta y una función de cuentacuentos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? En la función de marioneta se utilizan muñecos. Muñecos para contar una historia. Pero en una función de cuentacuentos se utilizan recursos como la voz y la expresión corporal para contar una historia. O sea que en el cuentacuentos, el personaje, la persona que va a contar un cuentacuentos, o sea, que va a contar una historia, va a utilizar su cuerpo y va a utilizar algunos instrumentos. Mis, me he quedado trazado, ¿no? Mis, ¿lo puedes acercar un poco para que lo copie? A ver, ahí está. ¿Ya? Eso es lo único que tendría que completar. En una función sí, pero si vamos a estar... A ver, a ver, a ver. Lo demás yo creo que sí es fácil para que... Si termina el tiempo, ustedes lo pueden desarrollar solitos. ¿Ya? O se lo paso por el WhatsApp mejor, hijito. ¿Ya? Vamos a completar lo que... Si es que no termina, si es que no termina, lo paso por el WhatsApp. Estoy hablando, hijito. Si es que no termina, lo paso por el WhatsApp. ¿Cuál es el propósito del texto leído? Es informar sobre las actividades por el día de la biblioteca. Facilito, ¿no? ¿O opinar sobre las actividades por el día de la biblioteca? Informar sobre las actividades por el día de la biblioteca. Claro, es solamente informar. No es opinar. Opinar es que se va a hacer. Ya, listo. ¿Qué relación tiene esta imagen con el texto que has leído? ¿Cuál qué relación tiene esta imagen? A ver, a ver, a ver. Le voy a preguntar a Diego. Luis, ¿es algo lo puedes mandar por el WhatsApp? Sí, mi amor. Claro que sí. Lo voy a mandar de todas maneras. Pero esto, miren acá. ¿Qué relación tiene esta niña con lo que acabamos de leer? A ver, Lleguito, ¿qué opinión? ¿Cuál es tu opinión? Diego. Lleguito, ¿qué opinión tienes? ¿Qué relación tiene esta figura con lo que acabamos de leer? En una biblioteca y está leyendo un libro. La niña se encuentra en una biblioteca y está entretenida leyendo un libro. Excelente. Así lo van a poner. Muy bien, Lleguito. Puedes completar tu opinión, escribir tu opinión en ese espacio. Si ustedes son los hijitos, la niña se encuentra, o si no quieren poner se encuentra, pueden poner la niña está leyendo en una biblioteca y está muy entretenida. Yo ya los veo y a mí me encanta ver a los niños y leyendo. Chicos, es importante leer. Gracias a Dios, ustedes ya saben leer. Y para enterarse de muchas cosas, podemos usar los libros que encontremos. Papito, yo sé que también le van a apuntar sus libros. A ver, esto me lo va a leer Abigail. Quiero ver cómo me lee Abigail esta pregunta. A ver, Abigail. ¿Abigail? ¿Qué opinas de la... Bien, bien, bien. Ella tú ya está leyendo. Calladito, Hugo Nostro. Como ver komentar el hábito de la letura. Ya. Otra vez mi amorcito, que no escuché muy bien, por favor. Luis, ¿qué más, Luis? Pero, hijito, tú mismo completalo, Joaquín. Dice, puedes decir, la niña está leyendo en la biblioteca y se encuentra muy entretenida. Como tú quieras, expresa tu idea, hijito, tu idea, escríbelo allí. Bien, Abigail, mi corazón, vuélvelo a leer, por favor. ¿Qué opinan de fomentar a las personas el hábito de la lectura? A ver, eso me lo va a contestar Danielita. Gracias, Abigail. Muy buena tu lectura. Abigail, dime, perdón, Danielita, ¿qué opinas tú sobre el hábito de fomentar la lectura en los niños o en las personas? ¿Será importante? Sí, porque te ayuda a viajar por el mundo, a descubrir cosas nuevas. Qué interesante tu expresión, tu opinión, mi amor. Te ayuda a viajar por el mundo, conociendo cosas nuevas. Excelente. Porque no podemos, de repente, de repente desconozco un lugar, pero yo a través de la lectura, no me interrumpa, un ratito. ¿Leyendo es con L o con doble L? Leyendo es con Y. Con Y. Chicos, ¿qué cosa dijo Danielita? Viajar por el mundo, conociendo muchos lugares. Esa opinión que ella da es muy interesante, porque dice que vas a conocer lugares. ¿Por qué conoces lugares? Porque vas descubriendo a través de la lectura, ¿verdad? Tú vas leyendo, y en tu cabecita vas imaginándote lo que va, conforme vas leyendo. Excelente, Danielita. Muy bien. Como era la antigüedad. Claro, como la antigüedad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos sobre las culturas, ¿no? Ves las imágenes y te encanta. Vas a decir, ¡ay! Uy, quiero leer sobre la cultura tiahuanaco. ¿Cómo fue la cultura tiahuanaco? ¿Quién la investigó? ¿Quién la descubrió? ¿Dónde estuvo localizada? Ustedes comienzan a leer, comienzan a investigar. Eso es investigar. Leer y buscar en otros libros la información, ¿no es cierto? Y vas descubriendo, como dice Danielita, viajando por el mundo a través de la lectura. Interesante. Cristina, le quiero decir una cosa. A ver, mi amor, rápido, porque tiene que copiar esto. Si tú lees bastante, vas a saber mucho, porque a los que les gusta leer, leen y leen y se informan. Claro, muy buena tu opinión, mi amor. Te vas informando de las cosas y tienes mucho que decir. Las personas que vas a encontrar en tu camino, cuando tú tienes tus amiguitos, más adelante vas a tener muchos amigos, muchas personas que vas a conocer y tú vas a comenzar a contar lo que has leído. Y las personas van a decir, qué niño tan interesante, porque él ha estado leyendo, él ha estado descubriendo acerca de lo que me está informando. Qué interesante. Y sabes que a Antonella les va a encantar estar contigo, conversar contigo, porque tú vas a conversarles de cosas interesantes. No cualquier cosa. En otros lugares vas a tener...